Misa Dominical en la Basílica de la Guadalupana Ciudad de México, el Universal, al presidir la Misa Dominical en sustitución del Cardenal Carlos Aguiarretes, quien se encuentra en el Vaticano, el canónigo de la Basílica de Guadalupe, Jorge Antonio Palencia Ramírez lamentó que en Ciudad de México existan leyes en favor de la interrupción del embarazo y del dolor. Ahí están las últimas leyes de esta ciudad que han sido propiciadas por movimientos sociales y políticos, que apoyan el aborto y desconectar a los enfermos, esos son asesinatos asistidos. En su homilí expresó que en la actualidad hay grupos que aseguran que se considera a alguien un ser humano hasta tantas semanas de embarazo. Están esas leyes que dicen que empieza a ser humano en la semana 19 o 23, y así los transformamos de cosa en persona, cuando el plano original de Dios es tener un alma desde la concepción. También criticó que haya familias que al tener un integrante enfermo opten por decir mejor que se muera. Ahora estas leyes ya dicen que es interrupción del dolor y sufrimiento, ya no le llaman aborto, sino interrupción del embarazo, que cada quien es responsable de su vida, señaló, dan contra el plano original del Dios, la propuesta de Jesús. En muchos casos hay gente que está mal, porque no es lo que Dios quiere, no es la verdad. Así tenemos una manera de aplicar la palabra de Dios sin meternos en tantas discusiones. En sus oraciones, el canónico pidió a los feligreses elevar una súplica por todos los gobernantes del mundo, para que trabajen por alcanzar la paz, el desarrollo y la libertad religiosa. ¡Suscríbete al canal!